Más de 50 chalés de reciente construcción situados en la localidad madrileña de Valdemoro están ocupados por familias que previsiblemente han sido desahuciadas de sus casas, aunque la policía local del municipio lo desmiente. Yo creo que posiblemente sí haya personas que proceden de desahucios, que proceden de embargos, que efectivamente de una situación económica concreta y que es necesario que hayan utilizado estas viviendas porque están en, entre comillas, en la desesperación. Pero tampoco creo que sea el perfil mayoritario de quien ha ocupado las viviendas. Creo que no. La policía detectó hace cuatro meses la usurpación de esta promoción de viviendas de las que solo tres inmuebles fueron adquiridos en compra en su día. Asimismo, el jefe de la policía municipal ha resaltado que los vecinos de la zona están molestos por la situación de estas viviendas. Los vecinos, lógicamente, están molestos. Los primeros, los que compraron. Los que compraron dicen, ¿cómo puede ser? Que yo me gasté mil euros en vivir aquí y veo que hay gente que está viviendo gratis y que esto encima con un amparo jurídico que soporta que estén aquí durante no sé cuánto tiempo hasta que esto se resuelva. Como mínimo, molestia. Según el responsable de la policía y seguridad del municipio, la vigilancia en la zona se ha incrementado para hacer sentir a los vecinos que existe seguridad, mientras la justicia sigue sus cauces para solventar las ocupaciones.